Sí, yo me preocupo por eso. Yo le digo cuando voy a la morgue, ¿qué pasa? Ya vinieron los resultados de mi hijo. Yo quiero a mi hijo, le digo yo. Y me dice la muchacha, tenga paciencia. Doña Rosa, todavía no han venido los resultados de ADN. ¿Y qué piensan? ¿Cuándo me lo van a entregar? ¿Me van a enterrar a mí primero en ese ataúd? Y mi hijo, no, le digo yo. Que yo como así paso toda enferma. Yo no duermo de día, de noche. Yo vivo a la una, a las dos de la mañana sentada en ese quicio, de esa puerta pensando qué hago para sacar a mi hijo de ahí. ¿Desde cuándo está el cuerpo de su hijo en la morgue? Me dice una de sus hijas que es de noviembre del 2014. De diciembre. Diciembre del 2014. Sí, él cumplía años. El día que se desapareció fue un domingo que él se fue a la iglesia. Él cumplía años el lunes 15 de diciembre. ¿Y le está practicando por una prueba del ADN, aún no le entregan el cuerpo a su hijo? Sí, no me lo entregan. ¿Le hace un llamado a las autoridades de Medina Forense que se pongan, que se ablande el corazón y que lo entreguen su hijo? Le entreguen mi hijo, que yo estoy sufriendo acá por mi hijo. Yo ya quisiera tenerlo sepultado para ir a llorarlo, a visitarlo allá. ¿Cuántos años tenía su hijo cuando le quitaron la vida? Iba a cumplir 19 años. 19 años. ¿Aquí cerca lo interceptaron? Sí, ahí por la calle. ¿Iba para la iglesia? Iba para la iglesia y de la iglesia ya no regresó. ¿Trabajaba su hijo? Aquí tenía un negocio acá. Sí. El dolor más profundo en su corazón es no tener, estar en esta situación difícil. Yo paso hoy toda enferma como estoy, neto. Yo me preocupo. ¿Qué pasa? Que no me dan mi hijo. Si él es mío, yo voy a reclamar mi hijo. No voy a reclamar gente particular. Es mío porque yo sé que yo paría mi hijo. Yo soy la madre de él. ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Cómo se pone a creer que yo voy a reclamar gente que no es nada mío? Yo voy a reclamar mi hijo. Yo a veces la gente me dice, doña Rosa, su hijo de seguro ya se lo botaron. No sé qué. Usted ha ido a verlo al amor, que ha dicho que se lo enseñen, que para ver si está allí. Yo no he tenido valor de decirle que me lo enseñen, pero yo estoy en ganas de ir a que me enseñen a mi hijo, a ver si está allí para saber si es verdad que está o no está. Bueno, este es el dramático relato de doña Alba Rosa. Yo le hago un llamado a la primera dama que me ayude, a don Eduardo Maldonado, que me ayuden a salir de esta angustia que yo tengo.